La Lluvia La Lluvia Ahora quiero algo que por lo menos me chamusque un poco ¿Vos no? Yo ¿Qué sé yo? Yo de eso no sé nada ¿Cómo? ¿Y los cuentos maravillosos que escribías? Ay, no me lo quería La habla te gustaba solamente a vos El amor, el heroísmo, la pasión ¿Quién me manda a mí escribir sobre cosas que no tengo la menor? Sobre el miedo de que me escribí yo El miedo Cátedra Por miedo te perdí Por miedo hago un laburo que odio Le fallamos a tronar el día A su hijo Perdón Pero lo que estoy un poquito Lo quería Yo siempre pensé que lo que tocara Se iba a convertir en oro Mira vos Todo lo que tocó se convierte en mierda Bueno No está mal para empezar No está mal para empezar No está mal para empezar